Hoy preparamos un arroz con leche bien calientico para este frío que anda haciendo. ¡Que va a ir a la plena! ¡A cocinar! Empezamos buscando una cacerola, un caldero y vamos poniendo dos tazas de agua por una de arroz. Bien importante cocinar el arroz primero que todo. Lo ponemos a fuego bien bajito. Por otro lado vamos quitándole la piel a un limón. Ey, anótate esta porque esto le da un sabor y un aroma pero bien increíble. Vamos poniendo tres estillas de canela. Lo tapamos y cuando el arroz esté totalmente cocido, aquí es donde empieza lo bueno. Comenzamos a mezclar poco a poco y agregamos una taza de leche entera para que se comience a cocinar aún más ese arrocito y nos quede esto pero supremamente increíble. Vamos a agregarle una cucharadita de mantequilla para que nos dé brillo y también nos va a ayudar a que esto quede bien cremoso. Se une a la fiesta una taza de leche condensada y no le vamos a poner azúcar. Si no tiene leche condensada pues ponle azúcar pero de preferencia te digo que le pongan la leche condensada. Es bien importante ir mezclándolo poco a poco para que no se nos vaya a pegar al fondo. Y esto todavía está a fuego bien bajito. Cuando tú veas el arroz así ya cremosito, es momento de ponerle un toquecito de esencia de vainilla y como toque especial le vas a poner una cucharada de arequipe o como lo conocen en muchos países, dulce de leche. Ya solamente queda ir mezclando y lo menea. 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 Ay mira eso. Y estamos listos para servir. Pero antes cuéntame de dónde ven mi receta para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Mileida Farfán que me ve desde Huila y para María Arce que me ve desde Costa Rica. Ey, solamente queda disfrutar este arrocito con leche y le ponemos un toquecito de canela en polvo por encima. Y solo queda disfrutar esta belleza. Tieta mira, el melo para este frito que anda haciendo. Tieta, rico. Tieta, rico. No vamos más a toque. Tieta, rico. Suelta, suelta. Ey, ya tú te la sabes. Música